Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Les voy a cantar una canción de Fondo Flamengo, Lo Nuestro, a capela. Espero que les guste, aunque ande algo mal de la garganta, pero bueno, ahí les va. Ya sé que es más fácil tirar la toalla, que echarle valor Y que nunca fuiste de aquellas mujeres movidas por el corazón Que ese camino se hacía largo, paraba y yo te arrastraba y tropezábamos Y así seguimos este camino y yo acuesta contigo Y que dijimos o no dijimos y al final olvidamos el motivo Y tú ahí mirando a la nada, viendo cómo pasa la vida Pero no haces nada, esperas sentada a que se destruya tu alma Y pasan los años, los meses, los trenes y tú en el andén Pero siempre los pierde y cuando se marcha le grita Pero no se detiene